Vamos a continuación con nuestra sección de Economía y Finanzas a cargo de mi compañero Leonardo Álvarez, quien en esta ocasión se refiere al último indicador que dio a conocer Inegi acerca del desarrollo del sector industrial en nuestro país. Lamentablemente, las cifras no mejoran. A pesar del entusiasmo mostrado por el presidente y por la Secretaría de Hacienda, la actividad industrial en México no mejora. La razón es la escasa diversificación de nuestros mercados y la debacle en el consumo norteamericano de bienes duraderos. En los últimos dos años y de acuerdo al comportamiento interanual de la actividad industrial de nuestro país, es decir, el comportamiento de la industria mensualmente, nuestra economía comenzó a padecer la inminente crisis entre febrero y marzo de 2008. Digamos que este fue el primer indicio de que los norteamericanos modificarían los pedidos manufactureros. Pero es entre febrero y abril del presente año que la economía mexicana tocó fondo. 2.7 y 2.5% se desplobó nuestra actividad industrial. Hoy, a pesar de que desde abril 2009 registramos un constante crecimiento en la industria, la recuperación ha sido y será sin duda muy lenta. Al mes de septiembre, nuestra actividad industrial sigue contraída en menos 5.7% en términos anuales. Por sectores económicos, el problema sigue siendo la manufactura y el sector de la construcción que no paran su caída. La industria manufacturera cayó menos 8.4% y la construcción menos 7.3%. Lo que nos sigue manteniendo a flote como país es el sector de la electricidad, el agua y el suministro de gas, que mostró un avance de 3.7% anual, y la minería, que registró un incremento de 3.1%. Tal comportamiento se asoció al crecimiento del 30.5% de la producción no petrolera y al incremento del precio internacional del oro y la plata principalmente. Sin embargo, la caída en las industrias manufactureras es la que menos me preocupa. A pesar de que es drástica, tiene remedio en el mediano y largo plazo, porque es claro que los norteamericanos poco a poco se irán recuperando. Es decir, dependemos de nuestras exportaciones y eso significa que nuestros políticos y legisladores no meterán las manos. Y eso es una buena noticia. Mientras más lejos estén de decisiones económicas, mejor. Lo que es realmente preocupante es la industria de la construcción. El problema en este sector es muy serio, porque aquí sí intervienen decisiones políticas para asignar los presupuestos en programas de obra, carreteras, complejos turísticos, puertos, refinerías, programas de desarrollo empresarial, entre muchos otros. Normalmente, los políticos en cuestiones de obra pública toman decisiones para favorecer a grupos rentistas. En un entorno fiscal adverso como el que vivimos, con un gobierno federal débil y sin visos de materia gris para resolver problemas, y con entidades federativas con enormes necesidades y poder político, las finanzas públicas no generarán incentivos a la riqueza, pues al contrario acentuarán la pobreza. Ojalá que me equivoque. Mientras tanto, por la escasa diversificación y la debacle en el consumo norteamericano de bienes duraderos, la actividad industrial en México no mejora, a pesar del entusiasmo mostrado por el presidente y por la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda